El 7 de julio, en horas de la madrugada, se produjo un accidente en el kilómetro 143 de la Panamericana Norte. Un camión contenedor de la empresa Redondos chocó contra un trailer en la entrada sur a Huacho. Un camión contenedor de la empresa Redondos chocó contra un trailer en la entrada sur a Huacho. Tras este accidente, la cabina del camión quedó destruida, quedando el chofer atrapado entre los fierros del camión de placa C4X980, siendo auxiliado por efectivos de diversas compañías de bomberos. El chofer fue conducido al hospital regional de Huacho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!